Esto me lo dijeron en casa para mis 5 alumnos Chris Jerico, Yasmina, López Pinocha que sigue por allá en Ramada Por cierto eso fue para Alain y para Irving Dije, no se vayan a decir Enrique traque a traque a su nuevo piquitiquitón Traigamos fin en la cama con el piquitiquitón Traigamos re! Traigamos fin en la cama con el puto Para guay, nada, arreg 적 ass Determin him un poeno Traigamos fin en la cama con el puto Traigamos fin en la cama encuentro Arreglo ti que duele son Traigamos pin успen ¿Quiénes no leemos presente en la casa esta noche, mi gente? ¡Una jugada!